Amar mon hermanos, bondo tu mi hoy laina Amar mon hermanos, bondo tu mi hoy laina Dhala y gale agun, ni baya gale na Amar mon hermanos, bondo tu mi hoy laina Amar mon hermanos, bondo tu mi hoy laina Dhala y gale agun, ni baya gale na Dhala y gale agun, ni baya gale na Dhala y gale agun, ni bata gugale agun Bato ampeFlung,ية agun, ni bata gugale agun, definitely an ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!